Esta ocasión nos vieron a ir a redes sociales, nos hicimos complaciendo a su gente, muchísimas gracias por no dejarlo se apoyar, aquí estamos. Si, si ya llego el día de hoy, tengo que bailar contigo hoy, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino. Si, si ya llego el día de hoy, tú puedes el limar y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo confesando se acelera el pulso. Ya, ya me estás buscando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, es algo que tomas sin alguna foto. Despacito. 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 Si te pido un beso vendario Si te pido un beso vendario